Hola gente, bueno, buenas tardes, hoy es viernes 27, es el día 7 de la cuarentena y nos toca la segunda clase de la materia marxismo sociológico de la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, antes que nada quiero agradecer que hubo dos compañeros hasta ahora que contestaron el foro 1, que son los temas de la clase 1, Leandro por un lado y Leonel por el otro. El comentario de Leandro hace hincapié o una de las cosas que comenta que me parece interesante es el tema de la investigación-acción y por qué no está incluido dentro de esta perspectiva. Y la verdad, bueno, es una pregunta difícil de responder así como así. Yo lo que podría decir es que la investigación-acción es una metodología que tiene algunos supuestos teóricos, pero que tranquilamente se puede hacer una investigación-acción dentro del programa de investigación marxista, que si bien esto no lo mencionan explícitamente los autores, creo que tranquilamente se podría realizar. De hecho, la mayoría de las investigaciones marxistas tienen un componente, por lo menos las que son cualitativas, etnográficas, tienen un componente de compromiso con los actores o las comunidades que estudian, que es un poco la característica de la investigación-acción. El otro comentario de Leonel, que es muy largo, en el buen sentido, exhaustivo, perdón, es la palabra, es muy exhaustivo, que aborda diferentes aspectos de la clase y de las preguntas, así que felicitaciones. De todo eso, me parece que hay algo que queda en el clavo de uno de los aspectos de esta materia, y que es la forma en la que Wright piensa las vías emancipatorias, digamos. Como vimos ya, digamos, la ciencia social emancipatoria tiene un aspecto de diagnóstico del capitalismo basado en el concepto de explotación, y otro aspecto de evaluación de las instituciones alternativas al capitalismo y de las vías para llegar al socialismo, sería. Bueno, la propuesta de Wright para este aspecto es la de las, en su momento, hasta el año 2014, se llamaba Utopías Reales, y a partir de ahí se empezó a llamar Anticapitalismo para el siglo XXI. Como bien señala Leonel, tiene una característica reformista, digamos. Es decir, Wright plantea que hay cuatro vías posibles, y lo que es la vía rupturista, que es la vía revolucionaria clásica, él no la ve factible. Él cree que si se va a llegar a un sistema socialista, que básicamente lo define con dos dimensiones, que sería el control democrático de la producción y el reparto igualitario del producto social. Es una definición de socialismo muy centrada en lo económico, aunque también democrática en lo político. Así que, bueno, sí, eso es explícitamente una vía reformista. Yo también, digamos, tengo algunos desacuerdos con esa propuesta de Wright, pero sí creo que es interesante como él piensa que las estrategias anticapitalistas son un componente central de la ciencia social emancipatoria. Es decir, que la discusión sobre el capitalismo y sobre las alternativas no está escindida del método científico. Después, bueno, qué vía o qué proyecto, cada intelectual, cada sociólogo, cada socióloga, cada cientista social es libre, digamos, de evaluar lo que le parezca más factible. Eso, digamos, es lo que yo valoro, digamos, de la propuesta, entre otras cosas. Pero sí es verdad que, como toda propuesta, tiene algunos puntos débiles, digamos. Pero lo vamos a discutir más hacia el final de la materia, al tema del anticapitalismo. La clase de hoy está centrada en dos textos, de los cuales yo me voy a centrar en uno y lo voy a tratar de hacer breve, porque el video básicamente es muy largo para cargar un video muy pesado. Entonces, bueno, voy a tratar de plantear los temas más centrales del texto y lo voy a dejar el resto para que lo discutamos en el foro. El libro es este, el que voy a hablar yo, que es el de Buraboy, Dos métodos en pos de la ciencia. Que el otro texto es el de Wright, sobre los intelectuales y la clase obrera que tienen para leer. Pero creo que el de Buraboy es un texto central para la materia, porque es de donde yo tomo la definición del marxismo sociológico como un programa de investigación. Si ustedes lo van a leer al texto, van a ver como a lo largo de todo el texto lo que hace Buraboy es comparar el análisis que hace Trotsky de la revolución rusa, sobre todo de la revolución fallida del año 1905, comparando con un análisis de una autora beberiana muy conocida, Tedaskopol, que hace análisis de revoluciones fallidas y revoluciones exitosas para tratar de identificar qué variables se explican las revoluciones exitosas. Y Buraboy lo que hace en este libro es demostrar cómo Trotsky representa una práctica de investigación marxista, digamos, dentro de un programa de investigación marxista. Bueno, obviamente Trotsky era mucho más que un investigador, pero lo que toma Buraboy en este libro son algunos textos de Trotsky donde él analiza la revolución rusa para demostrar cómo pone en práctica al marxismo como una ciencia social, básicamente. Y para poder definir al marxismo como un programa de investigación, Buraboy lo que hace es definir a la ciencia como un conjunto de programas de investigación rivales, que hay programas que son progresivos y programas que están estancados o están degenerando. Entonces lo que él dice es que el marxismo dentro de las ciencias sociales es un programa de investigación progresivo, lo demuestra a partir del análisis de Trotsky. Quiero leer dos fragmentos que son importantes para mí, de cómo define el ACATOS un programa de investigación, que es la definición de la cual parte Buraboy. Y después tratar de tomar algunas cuestiones del marxismo como programa de investigación para que ustedes en la lectura lo tengan en cuenta. Entonces, el ACATOS dice que la ciencia se desarrolla no a través de la refutación de teorías, sino refutando refutaciones, o al menos refutando algunas refutaciones e ignorando otras. Los programas de investigación afloran desde los intentos de proteger de la refutación a las premisas de anteriores logros científicos. Los científicos deben establecer un núcleo duro de postulados que aceptan por convención, los miembros de un programa, digamos. De acuerdo con el principio metodológico que el ACATOS llama heurística negativa, las refutaciones del núcleo duro no están permitidas. Los científicos sirven de varias estrategias para defender contra la falsación del núcleo duro. Algunas de estas estrategias conducen a cambios de problemas progresivos, mientras que otras conducen a cambios de problemas degenerativos. Entonces, lo que quiere decir es que cuando un programa de investigación empieza a defender el núcleo duro a partir de prácticas degenerativas, digamos, o estancadas, deja de ser científico o productivo para la ciencia. En cambio, un programa progresivo va refutando refutaciones, defendiendo ese núcleo duro a partir de nuevas teorías o teorías ad hoc, nuevos conceptos que le permiten contribuir al conocimiento científico. Entonces dice el ACATOS, todos los programas de investigación pueden caracterizarse por su núcleo duro. La heurística negativa del programa nos prohíbe dirigir las refutaciones hacia el núcleo duro. Al contrario, debemos usar nuestro ingenio y articular o incluso inventar hipótesis auxiliares que formen un cinturón de protección alrededor de este núcleo y debemos reorientar la práctica de la refutación para estas hipótesis, digamos. Entonces, ¿qué es lo que dice Buraboy? Básicamente, que el marxismo tiene un núcleo duro, que en realidad lo que él dice es que cada marxista, cada investigador marxista, tiene su propio núcleo duro, no hay un núcleo duro universal para el marxismo, digamos. El marxismo sociológico, como habíamos dicho, tenía algunos aspectos de núcleo duro, que sería, por ejemplo, que la desigualdad social se explica a partir de las clases y que las clases se explican a partir de una teoría de la explotación. Por ejemplo, ese podría ser un núcleo duro del marxismo sociológico. Si alguien abandona ese núcleo duro, deja de pertenecer al programa, digamos. Es difícil que alguien se considere marxista o haciendo sociología marxista si no considera que las clases sociales son importantes o que se explican por las dinámicas de la explotación. Entonces, lo que hay que hacer es defender este núcleo duro a partir de teorías auxiliares ante nuevos fenómenos o anomalías. Buraboy y Wright son dos buenos ejemplos de esto. Por ejemplo, Wright, que desarrolló el concepto de posiciones contradictorias de clase para tratar de explicar la anomalía de por qué las sociedades capitalistas tenían tanta clase media que refutaba o que cuestionaba algunos conceptos centrales del marxismo. Entonces, él desarrolló conceptos auxiliares como para defender ese núcleo. Buraboy, lo mismo, para poder explicar por qué la clase orera norteamericana no tenía un partido comunista o un partido laborista fuerte. Lo mismo, desarrolló el concepto de régimen hegemónico. Y así, sucesivamente, podemos analizar cualquier investigación dentro del marxismo sociológico como un intento de fortalecer el programa defendiendo un núcleo duro y a la vez explicando fenómenos nuevos, explicando lo mejor que teorías rivales. Por ejemplo, ¿qué explica mejor la desigualdad? ¿Una teoría basada en la explotación o una teoría basada en el estatus? Bueno, y ahí va el marxismo sociológico a combatir en el terreno de la sociología académica. Así que, bueno, en poco compara, en este texto compara el trabajo de Skopol con el trabajo de Trotsky para explicar la revolución rusa. Lo que dice Buraboy es que algunas cuestiones para poder comparar los dos programas, él dice que propone tres criterios, que se trate de una idea nueva, que pueda dar lugar a nuevas predicciones científicas y que se puedan verificar estas predicciones. Entonces, él dice que va a comparar Skopol con Trotsky en base a estas tres características. Lo de Skopol no lo voy a desarrollar mucho, lo van a leer ustedes. Básicamente, es una autora beberiana que trabaja con la metodología inductiva de Mills, de Stuart Mill, y entonces la inducción lo que hace es tratar de ir al campo sin una teoría fuerte, sin conceptos fuertes, y tratar de desarrollar la teoría en base a los casos de análisis. Entonces, en base a esta metodología, lo que hace Skopol es comparar las revoluciones exitosas, por ejemplo, en Francia, Rusia y China, entre sí, y con casos de revoluciones fallidas, para poder intentar encontrar la causa o la lógica causal común de esas revoluciones. Entonces, lo que termina diciendo Skopol en base a estas comparaciones es que las revoluciones no se hacen, sino que suceden y que no se puede encontrar mecanismos causales, sino factores que ayudan a explicar los resultados. Y por lo tanto, rechaza la comparación con otras teorías y rechaza la posibilidad de predecir. Dice Skopol, bueno, mi explicación se aplica solo a los casos que yo analizo, no voy a predecir qué va a pasar. Bueno, es un poco un resumen de un libro hermoso, que creo que se llama Style, Revolución Social, que lo recomiendo para que lo lean. Más allá de que no está en la materia, si en algún momento les interesa el tema, lo pueden leer. Pero el texto de Skopol es casi una excusa para poder analizar el texto de Trotsky y para poder usar el ejemplo de Trotsky de cómo funciona el programa de investigación marxista. ¿Qué dice Buraboy? Trotsky tiene su núcleo duro marxista, que tiene tres ideas. Que en algún momento las relaciones de producción se convierten en trabas para el desarrollo de las fuerzas productivas. Que esa ruptura abre una época de revoluciones sociales. Y esas revoluciones ocurren porque el orden existente agota sus posibilidades. Entonces, bueno, ese núcleo, el núcleo teórico del marxismo de Trotsky, podemos llamarlo, así como podemos hablar de que Buraboy tiene su núcleo teórico, de que cada uno que realiza una investigación construye un núcleo teórico. Esto no es relativismo, sino simplemente es realismo, digamos, porque es imposible que todos los investigadores e investigadoras que se consideran marxistas o que con su práctica de investigación contribuyen al máximo, compartan el mismo núcleo de ideas, digamos. Pero bueno, ese es el núcleo que defiende Trotsky, digamos, que obviamente está basado en los textos de Marx. ¿Y qué es lo que pasa? Según Buraboy, Trotsky predice o sostiene que la revolución socialista va a ocurrir primero en un país atrasado como Rusia. Y esto contradice un poco la predicción del núcleo duro del marxismo de que primero ocurriría en Europa Occidental o en Estados Unidos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace Trotsky, según Buraboy, en este librito que es hermoso? Lo que hace es desarrollar dos teorías ad hoc o teorías auxiliares para poder defender el núcleo duro y a la vez contribuir a la expansión del programa de investigación marxista. Estas dos teorías son la teoría del desarrollo desigual y combinado y la teoría de la revolución permanente. Entonces, anomalía, la anomalía que quiere explicar Trotsky, que según su visión la revolución va a ocurrir primero en un país atrasado como Rusia. ¿Qué puede hacer un investigador ante la constatación de que hay una anomalía para la teoría marxista? Bueno, puede abandonar el marxismo, puede utilizar otra teoría o puede desarrollar teorías auxiliares para defender ese núcleo conceptual. Bueno, lo que hace Trotsky es eso, básicamente. Según Buraboy, digamos, desarrolla estas dos teorías para poder defender digamos, para poder defender ese núcleo conceptual que no puede ser refutado. Entonces, ya las conocemos. La teoría del desarrollo desigual y combinado, lo que dice es que el desarrollo mundial del capitalismo crea diferentes relaciones de clase en diferentes países y que la historia no se repite. Es decir, no es como después sostuvo la teoría de la modernización, que los países de industrialización tardía iban a copiar los pasos de los países de la primera revolución industrial. Bueno, Trotsky dice, la historia no se repite, la historia es desigual. Y que las relaciones de clase en los diferentes países reflejan la ubicación de ese país en el sistema mundial. Entonces, le quita un poco este carácter teleológico a la historia del capitalismo. Y la teoría de la revolución permanente lo que sostiene es que el proletariado se iba a convertir en el agente revolucionario en Rusia, que podía pasar de un sistema absolutista, digamos, con el zar, al socialismo mediante justamente este proceso de revolución permanente, digamos, que atraviese la revolución democrática y que en el mismo momento el proletariado lleve a cabo las tareas socialistas, digamos, de la revolución. Mediante estas dos teorías adicionales es que Trotsky sostiene que la revolución podía ocurrir en Rusia y, digamos, lo que dice Buraboy, lo que sostiene Buraboy es que esto le permite algunas cuestiones que el abordaje científico, entre comillas, de Scopo, no le permite. Por un lado, identificar el rol del proletariado, que el rol que iba a tener el proletariado en el 17. Acuérdense que Scopo le hablaba de factores, no de causas, digamos. Justamente ese es el punto 3, que Trotsky identifica procesos causales en la dinámica revolucionaria. Uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho, que da Buraboy, es el rol de los factores microsociales y subjetivos en la revolución. Según Buraboy, Trotsky es un etnógrafo de la revolución. Eso es lo lindo, me parece. Pensar a Trotsky como, además de uno de los actores políticos claves en la revolución rusa, un etnógrafo, digamos. Él estaba ahí, era un actor y tomaba nota, tenía sus notas de campo, digamos, y después escribía sus conclusiones. Un científico, básicamente. Entonces, según Buraboy, por ejemplo, uno de los procesos causales que identifica Trotsky es el tema de los factores subjetivos de nivel microsocial, cuando él analiza cómo había que convencer a los soldados, por ejemplo, el rol que tenían los revolucionarios y el discurso político en convencer a cada uno de los soldados para convertirse en la vida revolucionaria. Entonces, el otro aspecto que está en Trotsky y que no está en Escópolis es la falsa habilidad, dice Buraboy. Que es decir, predice el papel político del proletariado ruso. Entonces, se puede contrastar si es que ocurrió eso o no. Y no solo eso, sino que predice en 1905 lo que iba a ocurrir en 1917. Entonces, todo esto, según Buraboy, que después se confirmó la predicción, es porque Trotsky trabaja dentro de un programa de investigación y ordenó su teoría en base a este programa. Según Buraboy, donde Trotsky se corrió del programa es en la predicción de la revolución en Occidente. Como que la revolución rusa iba a desencadenar la revolución en Occidente. Eso lo dejo para que lo lean un poco usted más en detalle. Pero, básicamente, la predicción que sí acierta, digamos, porque se maneja dentro del programa, porque respeta el núcleo duro, porque desarrolla las teorías ad hoc. Entonces, para Buraboy es un gran ejemplo de cómo una investigación construye conocimiento científico. Y eso es lo que nosotros proponemos para el marxismo sociológico. Proponemos que los investigadores, que las investigadoras, encuentren anomalías, encuentren fenómenos contemporáneos que pueden llegar a cuestionar algunos de los supuestos del marxismo y desarrollen una investigación empírica, unas teorías de nivel medio, unas teorías, unas hipótesis auxiliares, como las llama Buraboy, para defender ese núcleo duro. Por ejemplo, yo trabajo el tema de informalidad y una de las posibles refutaciones del marxismo que andan dando vueltas, digamos, hace bastante, es la de que el proletariado informal es una nueva clase social diferente al proletariado formal. Claramente, para el marxismo es imposible que un trabajador formal explote a un trabajador informal, porque no lo emplea, pero bueno, hay nuevas teorías, o nuevas, hace bastante tiempo, 20, 30 años, que sostienen que sí, que puede haber relaciones de explotación entre asalariados. Entonces, mi trabajo trata de demostrar que tanto los trabajadores formales como los informales son parte de una misma clase social, demostrando un poco a partir de las relaciones familiares que hay, de las trayectorias laborales, de las dinámicas de acción colectiva. Entonces, bueno, pueden leer el artículo que está para el práctico sobre ese tema. Pero bueno, y así, innumerables cuestiones que aparecen en la realidad social latinoamericana, en la realidad argentina, y que los marxistas nos proponemos explicar defendiendo un núcleo duro, un núcleo conceptual, y desarrollando nuevo conocimiento. Bueno, este libro, Buraboy lo escribió en los años 80. A ver... Bueno, la versión en castellano es de 2003, de Prometeo. Pero esto viene de un artículo que salió en American Sociological Review, más o menos en el año... Ah, no, en una revista llamada Theory and Society. Salió en el año 89. Qué año, ¿no? Para el marxismo. Entonces, bueno, esto también me gusta de Wright, de Buraboy. Más allá de los cuestionamientos, como decíamos al principio, puede estar uno de acuerdo o no con la postura de Wright en el anticapitalismo, o sea, o de Buraboy mismo en muchas otras cosas. Pero son autores que, en el medio de la caída del muro del Berlín, donde muchos intelectuales estaban pasando al antimarxismo, al postmarxismo, se quedaron dentro del marxismo a defender el núcleo duro, la teoría de la explotación, la teoría de las clases sociales. Y en el año 89, cuando se caía al muro, Buraboy publicaba este texto diciendo, bueno, ojo que el marxismo es superior a la sociología burguesa, por más que ya uno usaba esos términos, que es un poco lo que está diciendo, básicamente. Entonces, eso es lo que yo rescato de los dos autores. Y bueno, lo que vamos... Vamos a tener dos clases más, donde vamos a trabajar con la teoría de Wright, la clase que viene, de las posiciones contradictorias de clase, y con la teoría de Buraboy, del régimen hegemónico de producción, o régimen fabril, la otra clase. Y a partir de ahí, sí, ya la materia se abre, se abre, digamos que es un poco lo que yo insisto todo el tiempo, que estos dos autores son los disparadores. Entonces, lo abrimos en múltiples sentidos, geográficos, temporales, teóricos también, porque nos vamos a ir a la teoría de la dependencia, al feminismo, a la teoría de Bourdieu, autores argentinos y argentinas contemporáneos, ya les dije, Santella, Varela, Clara Martí Corena, otros que por ahí este cuatrimestre no los damos, pero que están escribiendo ahora, están investigando, que son profesores muchos de la facultad, como Mariano Millán, como Verónica Maceira, digamos, bueno, mucha gente que está ahora, o lo que yo considero, ¿no? Que así como Buraboy dijo en el 89, el marxismo es progresivo, construye ciencia, yo también creo que aplica para la fecha de hoy, 2020, y las últimas décadas, digamos, tanto en Argentina como a nivel latinoamericano y mundial, digamos, somos autores y autoras que trabajamos con los métodos de la sociología, cuantitativos, cualitativos, el método histórico comparativo, la etnografía, y respondemos preguntas del marxismo, defendemos un núcleo teórico marxista, digamos, y por eso también considero que se aplica muy bien lo que dice Buraboy, de que el marxismo sigue siendo un programa de investigación progresivo, digamos, y saliendo de la sociología a otras ramas, ni hablar a la economía, a la filosofía política, a la antropología, en todas las disciplinas científicas hay autores marxistas que están haciendo trabajos muy actuales, muy interesantes, digamos, así que, bueno, eso es todo por la clase de hoy, le pido que lean el texto, que a partir de hoy va a estar disponible el foro 2, en este caso, para que comenten, para que respondan, todavía no nos animamos a la videoconferencia, lo que sí pueden hacer, le vamos a preguntar en algún momento, es, ¿qué disponibilidad tienen ustedes para la videoconferencia? porque ahí sí, sé que algunos estuvieron con problemas de computadora, yo mismo también, la mía, la que uso en general, está rota, así que estoy con una un poco más vieja, así que entiendo, pero en teoría, también con el celular se pueden conectar, así que vamos a ver si es un Skype o un Zoom para la clase que viene, y hacemos videoconferencia, o lo hacemos solo para la parte de prácticos, quizás yo sigo subiendo los teóricos, o a Santiago cuando le toque va a subir él también, vamos a ver, lo estamos definiendo, bueno, gente, arriba el ánimo, el encierro es duro, las noticias son terribles, pero yo creo que esta cuarentena sirve, creo que estamos bien, estamos bien orientados en Argentina, por lo menos, nada te garantiza el resultado, pero sí creo que de acá a un mes o tres semanas, cuando esto se levante, vamos a estar mejor, y vamos a poder enfrentar lo que se viene con un poco más de recursos, y bueno, una materia marxista, ¿qué puedo decir? El problema también es, básicamente, ese capitalismo, que genera un montón de destrucción, y que distribuye los beneficios en unos pocos, un poco lo que siempre decía el capitalismo, genera mucho daño a la humanidad, y los recursos están en pocas manos, entonces, básicamente, la solución para que estas pandemias no liquiden tanta gente, es que, bueno, acá se dijo mi hija, básicamente, es el socialismo, y podemos discutir después, cómo llegamos a eso, así que, bueno, se terminó la clase, Vicky determinó que se terminó la clase, así que, igual ya la estábamos cerrando, ahora me voy a poner a subir el video, a ver cómo me va, y les cuento, bueno, vamos hablando, chau.